Hay tres tipos de permisos para un proyecto urbanístico como el previsto en Olón, que obtuvo una autorización para trabajo de impacto ambiental, bajo impacto ambiental. Pero según especialistas, para concederlo es necesario un certificado de intersección que asegure que el predio no abarca un área protegida. Vanessa Robles con la explicación. La empresa Binacin, a cargo del proyecto urbanístico en Olón, que involucra a la pareja presidencial, tiene una línea de defensa. La construcción de cuatro edificios y 24 viviendas en 6.352 metros cuenta con los permisos requeridos por el Ministerio de Ambiente. Pero no es del todo exacto, según expertas consultadas por Televistazo. El tipo de permiso otorgado debía incluir las coordenadas del sitio. Y en efecto están, pero la especialista Cristina Reyes precisa que al introducir esas coordenadas el sistema debió reflejar que ese proyecto cruza un área protegida. Cuando tú ingresas las coordenadas, el sistema automáticamente te dice si se intersecta o no con el SNAP, que es el sistema de áreas protegidas, que tiene bosques protectores, que tiene reservas marinas. Cuando salta esta alerta, el Ministerio de Ambiente genera un informe donde en el informe ves que dice que es bosque protector, ves que dicen que van a remover tierra, que tienen que cortar árboles, que tienen que mover una parte del cauce del cuerpo de agua que tienes. Y aún así, el Ministerio de Ambiente sigue emitiendo un registro en vez de una licencia. Al recibir el registro ambiental, la empresa pudo operar sin una de las condiciones que estipula el Código Orgánico de Ambiente, contratar un consultor ambiental o empresa calificada por el Ministerio de Ambiente, porque el proyecto fue considerado como una obra de bajo impacto al entorno. Quedó también eximida de que le exijan una licencia ambiental. Cuando en el registro se saca, se hace un plan de manejo ambiental, en la licencia se hace un estudio de impacto ambiental, que es mucho más detallado y ya tiene requisitos particulares que están en la norma. También se tiene que hacer un proceso de participación ciudadana. También se tiene que pagar una garantía ambiental por la ejecución del proyecto, la tasa y de ahí se emite la licencia. Y ahí es cuando concluye el proceso. El registro fue otorgado en siete días. La empresa pudo así ganar tiempo porque una licencia tarda de seis meses a dos años, dependiendo del proyecto. Que una licencia se demora mínimo seis meses en ser emitida y un registro ambiental puede ser emitido en dos días. El esterillo Oloncito, de 2,25 hectáreas, es parte de los 202 bosques y vegetación protectoras que tiene Ecuador, según el Ministerio de Ambiente, aunque Binacín insiste en que su terreno específicamente no está dentro de ese espacio.